Estamos en el Parque del Morrazo, que es el polígono industrial de Castañeda. Nos pertenecemos a un consorcio de toda la provincia. Entonces, si hay un ingenio grande en otro sitio, que sea en Borrillo, o que sea en Vigo, por el Vigo no, que sea en Borrillo o con tareas o así, pues nosotros también vamos allí. ¿En qué año inauguramos este parque? En el 2006, en agosto de 2006. Se la sabe todo. ¿Cuántos años le va a este borrillo? Yo llevo cerca de ocho años. Yo llevo doce. Él llevará once. Yo llevo seis. Son muchos bomberos en el parque. En nuestro parque somos diecisiete y está aparte el sargento. Y luego los parques que son como nosotros, que están en el resto de la provincia, que somos del mismo consorcio, seremos sesenta y tres. En los sesenta, toda la provincia. Que son más parques. Hay otro en Borrillo, el otro en Vigo y 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 el otro en Vigo. Somos cosas paques en total. ¿A qué año decidiste ser un bombero? Yo he decidido sobre el 21 o así mes o menos. Yo también sobre el 20 o 21. Yo como soy un buen chico, estudié todo lo que tenía que estudiar. Lo que me dijeron mis padres que tenía que hacer. Y cuando acabé de estudiar, acabé la carrera, la universidad, dije, pues ahora que hago. Lo que me gusta. Yo fui a... intenté ser un bombero y tuve la suerte de ser un bombero. ¿Y cómo te vas a enfriar en nuestra profesión? Pues que me gustaba la profesión. Que era una profesión que tenía... bueno, que tenía tiempo libre. Ahora hay que decirlo. Bueno, es que me gustaba ser de los demás. Entonces decidí que no hago profesión para mí. Yo parecido a él también. Una, por el tiempo que tenemos muchos días libres. Para trabajar todo seguido, 24 horas seguidas. Y después quedan solo más días. Entonces concluyáis. Y yo dejé de estudiar. Y yo estudié para ser como vuestro profesor. Yo iba a ser profesor. Pero al final dije, bueno, por aquí parece que está un poquito complicado. Me voy por esta rama, que puede ser más sencillo, ¿no? Bueno, como me gusta hacer deporte, me gusta ayudar a la gente, como hice mis compañeros. Pues había esta oportunidad y fui con unos amigos preparando, estudiando y haciendo ejercicio. Y aquí acabo. A todo esto, los bomberos, en nuestro parque por ejemplo, casi todos venimos a hacer deporte. Porque las pruebas físicas son más que complicadas. David fue atleta, yo fui ciclista. Y le daba por Ramón, que puede ser. No me voy a dar. ¡Jajaja! ¿Sumbrista? Sí, bueno, aquí está. Ya sé. ¿En el Vila de Carnes? Sí. ¿En el Vila de Carnes? Yo también he visto en el Vila de Carnes. ¿En su día? ¡Oh! 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 ¿Qué probas con el chero que hace? ¡Oh! Pues nada, tenemos que hacer unas pruebas físicas. Que consistían en un par de pruebas de correr, una prueba de nadar, una prueba de subir a corda. Mítica de los bomberos. Después un examen teórico sobre los temas que te presentan para realizar el trabajo. Después un examen de conocimiento territorio. Después hay una puntuación, depende de las plazas que salgan, pues los que mejor puntuación tengan son los que entran. Imagina, imaginaos, si se presentan 100 personas y las 100 personas pasan todas las pruebas, las pruebas puntúan, tienen su puntuación. La física es una puntuación, el teórico otra puntuación, y los mejores son 5 plazas, pues los 5 mejores son los que entran. ¿Cuántas horas siempre grabas también? Depende de la época, sobre dos horas también, o sea, más o menos. Alguno más que otro, veis que este está mucho más fuerte que uno de nosotros, ¿no? No, tiene que haber estado fuerte. Este, por ejemplo, David, corre mucho, corre muy bien. Todos hacen los teatros, algo distinto, no somos todos iguales. El Ramón le gusta mucho escalar por las montañas, por las rocas, subir a montes muy altos. Rubén, eso, anda en bici, le gusta mucho pues el gimnasio. Y yo soy más de correr por el monte. Cada uno hace un poquillo, pues esto, igual una hora al día, dos horas al día, estamos cada uno haciendo lo que nos gusta. Y mismo dentro de nuestro barrio laboral tenemos dos horas de hacer deporte. Si no hay que salir a un incendio, ni salir a nada, pues hay unas horas específicas de hacer un deporte. Tenemos un gimnasio allí, en el parque. El parque es como nuestra casa, por decirlo. Tenemos camas, tenemos toquina, tenemos el gimnasio... ¿Los vasos familiares estaban de acuerdo en que paséis bombeiros? Sí. El milla por lo que hemos ido. Sí, el milla también, por lo que hemos ido. A mis padres les costó un poquillo a casa de ella. Querían que fuese profesor. Pero bueno, es lo que me gustaba y tuvieron que apoyarme al final. ¿Cuántas horas están en el parque? 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 Estamos un día entero. Entramos a las nueve de la mañana, como vosotros en el cobre más o menos, y salimos el día siguiente a las nueve de la mañana. Todo el día allí, todo el día y toda la noche. ¿Tienes algún día libre? Sí. Vamos. Ese día entero trabajando y luego descansamos tres. Tres días que estamos sin trabajo. ¿Y los otros dos? Es un fin de semana un poquito más tarde que vuestra. Claro, con esto es daros cuenta que tenemos esos días, pero estamos todo el año. Por noche buena, pues estamos allí. Navidad, estamos allí. En el parque no hay 10 festivos. Ni fines de semana, ni vacaciones. Bueno, sí que tenemos vacaciones, pero... Lo mejor que siempre hay, los 365 días del año, siempre hay alguien. O sea, los otros compañeros que no están aquí, siempre tenemos que estar allí. Hasta que hagáis cambio, ¿no? Hasta que hagáis cambio. Sí, claro. Imagínate, imagínate. Ayer estuvimos los tres, salimos a trabajar ayer y ahora estamos los tres. Mañana estamos los tres. Vamos así todo el año. Sí. Hasta que lleguen los nuevos compañeros, no nos vamos allí. Tenemos que esperar a que vengamos. Y si nos cuadra, pues en otro sitio lejos, pues tenemos que ir allí. Y damos el relevo para los tres o parque. ¿Qué sustituyes estas de estos enfermos? Los propios compañeros. Como lo dijimos antes, somos... En toda la provincia somos bastante gente. Yo, si lo pongo enfermo, pues él si está libre, pues le manda al jefe venir y ya le darán cómo le vuelven ese día, o si se lo pagan o no. Mira, nosotros somos de turno, de invitada a guardia. Pues a veces somos cuatro, a veces somos cinco. Pero siempre tiene que haber un mínimo de tres personas. Entonces imagínate que somos cuatro y falta uno. Pues quedan tres. Pues con esos tres ya estaría la pasión hecha. El mínimo siempre es un tres. No podemos ser menos de tres. ¿Qué fácilmente no os habéis algo sinistro? Perdón, no entendí nada. ¿Qué fácilmente no os habéis algo sinistro? Pues nos tenemos un cadrante, como vosotros tenemos un horario de asignatura, nos tenemos un cadrante de cosas que tenemos que hacer. Vamos por la mañana, tenemos que revisar los camiones, tenemos que poner todo a punto. Imagínate que tengo a salir a la munición y no tenemos gasoil en un camión. Bueno, pues eso hay que revisarlo por la mañana. ¿Qué hacemos con los camiones? Bueno, pues después nos metemos una hora para comer. Damos una hora para comer. Damos una hora para comer. Si no hay sinistro, pues evidentemente estamos un día aliente y yo tengo que comer algo. Después, pues tenemos que hacer una práctica, que practicamos las herramientas del parque. Para ser utilizadas tenemos unas aires, tenemos que empezar a trabajar con ellas. Después, como se ha dicho Rubén, pues tenemos una hora de ejercicio y una hora de estudiar. También tenemos que marcar lo que tenemos que estudiar, que hay que estudiar. Por ejemplo, las ruas de la zona, pues estudiar todo lo que tenemos relacionado con el trabajo. Todas las mañanas, cuando entramos, los bomberos revisan todo, 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 todo el material. Tienen una lista, todo, pues hasta el último tornillo del camión lo revisan. Y todo tiene que estar funcionando. Los camiones siempre están, están enchufados, para que tengan siempre corriente y no se quede sin batería. Y el agua del motor, caliente. Para cuando arranquemos, no tengamos que esperar que caliente el motor. Para que sea rapidísimo la salida. Otro. ¿Cáles son los motivos por los que soy chaval? Yo. De todo. Lo que tenemos que tener los bomberos es saber un poquito de todo. Tanto nos pueden llamar por un árbol caído, un incendio, un ambiente de coche, un animal que le pasa cualquier cosa. Por que la gente le huele a algo raro. Por muchas cosas, muchas cosas. Lo que más nos suelen llamar, yo creo que los incendios, los fuegos, los montes, estas cosas son lo que más solemos tener. Las otras cosas se van repartiendo. No hay una estadística en todo el año que digas. Tenemos tantas salidas y tal. Eso es... Un destino. ¿Alguna vez puede ser salvado algún animal? Uff. Sí, yo bastante agradecido. Yo bastante agradecido. Gatos que no son capaces de bajar. ¿Qué más? Por ejemplo, una vez fui a un perro que se cayó por un agujero en un barranco, tuvimos que bajar a buscarlo. Alguna gaviota incluso. Alguna gaviota que se enreda en las redes en algún lado y no es capaz de salir. Pues algo así. Una gaviota tenía un caso. Alguien malo le puso un cordel en las patas. Y la pobre se quedó enganchada con unos cables eléctricos. Algunos querían buscarla. Una serpiente, una vez, también. ¿Cómo se pide? Sí. Una serpiente. Aparece en un taller mecánico una serpiente. Algunos querían buscarla. Porque tenía miedo de que fuera a vernos. En el día a día, imaginaos, hay un mínimo de tres. Luego puede haber más gente. Pero de esos tres, siempre hay uno que manda. Es el jefe, por decirlo de alguna manera. En este caso, podría ser... Lo podéis distinguir, en nuestro caso, por el color de los cascos. El que es el jefe, digamos, por decirlo de alguna manera, lleva el casco rojo. Bueno. Ok, jefe, 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 casco blanco. Bueno, siguiente. Jefe, casco rojo. El que decide lo que me preguntaba. ¿Cuándo se puede decir, no? Para ver. El que lleva el casco rojo, en este caso, nosotros llamamos a Marido, que somos los bomberos. Y él es el cabo. El que lleva el casco rojo es el que decide cómo actuar, qué hacer, qué no hacer... Y es el que decide, si a la vez nos llaman para un incendio en un sitio, otro incendio en otro... Pues él es la información que le llega al 112, que es aquel teléfono al que tenemos que llamar, si nos pasa cualquier cosa... Habla con el 112, o con la Guardia Civil, o con quien sea... Y les ponen dónde hay más peligros, dónde no, dónde hay víctimas, dónde no... Y él tiene que valorar... ...cuál ir. Normalmente, hay unas prioridades. Lo primero es rescatar a las personas. O sea, si hay una persona atrapada o en peligro, es prioritario. Imaginaos, que está leyendo un contenedor, y hay una persona atrapada en un piso que está leyendo su casa. Pues primero, vamos a las personas. O al contenedor. ¿Qué más importante? ¿Una persona o un contenedor? ¡Una persona o un contenedor! ¡Jajaja! 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 Hay que seleccionar lo más peligroso, lo prioritario. Es igual que un accidente de tráfico. Hay un par de accidentes, que hay varias personas atrapadas. Pues hay que decidir, hay que sacar primero. En los accidentes y así, normalmente, el que más chilla es el último. ¡Jajaja! Porque hay gente que tampoco está sin conocimiento, que es la primera que tenemos acá, para que la salve. ¿Tenidos cabros con vos? Eh... En nuestro parque, no. En el consorcio, sí. Hay un parque, el parque de Rivadumia, que tiene perros. Que son compañeros nuestros también. ¿Nosotros tenemos la misma función dentro del parque? Yo te lo acabo de explicar. No, eso me lo explicamos antes, ¿no? Como decimos, hay el jefe y hay el carro, para llamarlo bien. Y luego nosotros que somos bomberos. Hay como cuatro categorías, se puede decir. Hay los bomberos, el bombero conductor, que se le conduce. Ellos se rotan. Cada guardia, pues una vez más gente que estamos nosotros, es de guardia. Pues a lo mejor una guardia es de bombero conductor, él. Y de bombero 1, él. Y para la guardia siguiente, al revés. Bombero conductor él, bombero 1, él. Después está el cabo, que en este caso soy yo. Que yo casi siempre estoy de cabo. Solo cambiar. Es raro. Y después está el sargento. El sargento es el que mandan todos. Sargento solo hay uno. Cabos hay cuatro. Cinco. No, cinco. Nos llegaba a cinco. Antes había cuatro. Y bomberos hay once, ¿no? En nuestro parque. Sí. Sí. Igual que en el colegio. En el colegio solo hay un director, muchos profesores y muchos alumnos. Pues... Lo parque parecido. Sí. Ramón y yo somos uno como vosotros. Y Joel es como la propia. Buena comparación. Ah, entonces son dos bomberos para cada cabo, ¿no? Dos bomberos para cada cabo, ¿no? Siempre que hay un cabo igual acá. Eso mínimo. Mínimo. Debería ser mínimo. Hay dos bomberos por cada cabo. Puede haber hasta tres o hasta casa incluso. Cuanto más, mejor. Cuanto más bomberos seamos, mejor. Actuamos en una intervención. Este es el mínimo. Solemos estar, pues, eso. Con cuatro bomberos, tres bomberos. Y aparte del cabo. ¿Tocas? ¿Cómo está? Cada pollo momento que recordades. No hay seis. No hay seis factorios. No tengo trabajo. ¿Complicado? ¿Es complicado? Sí, sí, pero perdone. Pues una vez que sacamos un chicer de su colegio de guía. O sea, la guía. Que está ahí en Wallen. Bueno, pues allí nos íbamos cerca de allí. Hay un barranquino. Y quedó un camp. Bueno, era un camp de un cativo como vos. Que iba paseando. Y quedó yo camp por el barranco. Y bueno, como se ha sacado, sacamos el camp. Y bueno, lo ven. Pues tuvimos suerte. Pero no tenía ninguna maulladora ni nada. Así que... Fue un mes satisfactorio. Porque el rapaz está contento. Cuando no estará contento. Pues yo, sinceramente, me van a tener más satisfactorios cuando salen bien las cosas. Casi siempre que me salen bien las cosas. La intervención que salvamos a Dios. Es mi... Sí. Yo creo que también cuando... No tengo un recuerdo de una vez. Tengo muchos recuerdos. Muchas gracias. Yo también. Cuando ayudas a una persona. Pase lo que le pase. Y haces o intentas hacer las cosas bien. Siempre son... Vuestros padres. A quien le pasa algo que tengamos que nosotros que ir. Siempre son muy agradecidos por nosotros. Si... Le salvamos la casa de Clearda. Si le salvamos al perro. Todas esas cosas. No... No hay una puntual. Yo puedo tener una puntual. Pero siempre... Esos pequeños detalles con toda la gente. Siempre es lo más satisfactorio. No... No... No te puedes quedar conmigo. ¿Cuál fue el momento en mayo y frío? Más duro. ¿Qué o no hay difícil de otro barrio? No, espera, espera. Ahora contestamos. No sé, 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 no sé. Yo tengo el más duro, más duro. Yo lo tengo muy claro. Una vez tuve que escarcelar a una chica que tuvo un accidente y que fue atrapada dentro del coche. Y estaba embarazada. Y de aquella época tenía mi mujer embarazada. Entonces me ha marcado bastante eso. Tienes que sacarla y después perdió el bebé. Pues un momento, sin duda, el más duro que tuve en casa. Yo por lo menos. Sí, yo creo que cualquier persona que esté herida y que llegas allí y la persona está herida de la forma que sea, tienes que intentar tener la cabeza fría para actuar bien e intentar ayudarla antes posible. En esos momentos son los más complicados porque la persona realmente a veces corre peligro y hay que ayudar. Además, hay parte que somos un poquito psicólogos también. O la gente tiene desgracias, que llora mucho, pierde un ser querido o así. Nosotros tenemos que intentar utilizarla, desviar la atención. Y, bueno, solo un momento complicados. ¿Se preguntamos cuánto...? No, sí. Como todos, cuando hay cadena de embarazada, hay gente, pues, se veis que me ha petada. Entonces, aquí no puedes evitar sentir pena por él. Entonces, a mayor parte de acidente, tráfico, pues sí que son duros. Debe ser lo... Los casos de trabajo, en nuestro caso, son los pies, claro. No, en mi caso. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿No? ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Ya te lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Mantener la cabeza fría para actuar bien. Hay situaciones que te sobrepasan muchas veces. Te ves un incendio muy, 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 muy grande y tienes que mantener la cabeza fría y saber cómo actuar bien. Y esas tomas de decisiones, también es muy complicadas, es difícil para nosotros, de llevar bien la intervención. La gente normalmente, bueno, cuando hay un incendio así, de llegar de su casa o así, pues se pone muy nerviosa. Y... es complicado tranquilizarlos. Antilizar a la gente, todo eso, es lo más complicado, ¿no? No, Ramón, tú que... Sí. Según, como yo le decía, somos bomberos rasos, o alumnos, esa parte que hay aquí, o... 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 De todas formas, aunque yo, Marley, somos un equipo, ¿eh? Yo muchas veces, pues tengo una duda y lo consulto con ellos. Oye, ¿cómo podemos hacer? Porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Pues... Imagínate que tienes que entrar aquí. Después entra por la puerta, por esta ventana, por esta ventana... Entonces, entre los tres podemos decir, oye, mira, pues es mejor por aquí. Después de lo que me decís, yo la tengo yo. Pero ellos también me ayudan. Ahí vamos a estar. ¿Qué pasa si en el momento de la salida el coche no funciona? No, no. No, no. tenemos varios coches. Tenemos uno principal, que es el con el que salimos siempre. Tenemos uno principal, con muchas cosas, con todo, con lo que podemos alquilar, todo. Luego tenemos la escalera, que es aquella que sale en luz, donde llevamos a pisos elevados. Uno que lleva bastante agua, mucha agua, y luego otro pequeñito para ganar, para el monte, para la ciudad, para las calles pequeñitas. Si este principal, que no nos funciona, tenemos que intentar saber por qué es. Igual si son las baterías, podemos, para llegar un momento, poniendo el cargador de batería, conectamos las baterías, y en un momentito, lo arreglamos y salimos. Si no somos capaces, en esos, tres o cinco primeros minutos, movemos como podamos, el material de un coche para otro, y nos vamos con otro coche. De todas formas, de los cuatro, aunque falte el principal, en los otros tres, podremos, ir a por una intervención, por un accidente, porque tenemos, duplicados los equipos. Es que no son duplicados los equipos. Los equipos que acercionan, tenemos, tenemos dos vehículos, pues si falla uno, después si hay un incendio, pues tenemos el vehículo, que tiene mucha agua, pues podemos llevar ese vehículo, que tiene mucha agua. Ese vehículo, el que tiene mucha agua, normalmente lo utilizamos para el monte, o cuando hay un incendio muy grande, en una industria o así, si no, no lo movilizamos. Y después de todas formas, si falla, si falla el vehículo ese, pues tenemos otros vehículos, dentro de consorcio, de sustitución. En este caso, ahora tenemos, el vehículo de una intervención, que tenemos ahora, que seguimos siempre, es el nuestro peor. Pues trajeron otro camión, metimos todo el material, de ese camión, al camión de sustitución, salimos bueno. No tendríamos problemas para salir. Está todo muy pensado, en esta posición. De todas maneras, como decíamos antes, hay otros parques, dentro de la provincia, que si nosotros fallamos, porque de repente, se estropean los cuatro coches, otros compañeros de otro parque, nos vienen a cubrir a vosotros. Tardarían un poquito más, pero, tampoco suele pasar. No ha pasado, no ha pasado nunca. ¿Cómo te sentisteis, la primera vez, a pagar tu insulina? Pues la verdad, que bastante bien. Y, la primera vez, que dejé apagar mi insulina, estaba bastante nervioso. Estaba bastante nervioso. Muy bien. 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 Y, no quedó definida ni idea. Sí, al principio, como el primer día de colegio, decidí hacerse un poquito nervioso, fuera del lugar. Pero bueno, haces tu trabajo, y al acabar, pues tenéis mi insulina. Pero bueno, te dais un poquito nerviosos. ¿Cómo podréis saber que el incidente está atrapada una persona o un animal? Bueno, primero, pues, al llegar siempre te da información. Más o menos. Los que avisamos los bomberos, y si sospechas normalmente hay mucho humo y no se ve nada, tenemos una cámara de vídeo que detecta calor, solo se ve calor en esa cámara es todo gris y si vemos a una persona que está un poquito más caliente, o la vemos, aunque no veamos nada si en esta habitación imaginas que estoy en grupo negro y no ves nada, con esa cámara podríamos ver a una persona si te lo tiras al suelo, porque no te estamos más calientes que otros materiales, entonces lo miraríamos así de todas formas te suelen avisar a los vecinos o que hay una alerta, si hay gente dentro o no, si es muy serio si, básicamente, más que nada esa, la información, nosotros, en el cabo, lo que tiene que hacer al llegar a un sitio es decirme todo lo que sepáis en que piso es, el incendio, si hay gente atrapada, si hay electricidad conectada, tiene que saber todo lo posible por eso va junto al policía, va junto al enfermero, va junto al dueño de la casa y le pregunta todo y es el donde se hace su idea mental, y luego es cuando hace un plan de actuación nosotros vamos a muchos sitios que no conocemos la instalación, ni como son las ni que hay dentro, si hay bombonas, que peligro hay entonces tengo que recabar todas las información y después, mientras tanto, los compañeros están haciendo cosas, en el protocolo, nosotros nada más llegar, cada uno sabe lo que hay que hacer ya hay un protocolo, pues se tiene que despegar la manguera, pues se tiene que poner la bomba que funcionan y ahí, pues, me hago la idea, de lo que hay dentro se les pico a ellos lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay en cuanto, pero, pues antes de darme lo hacéis, pues, se puede darme lo hacéis de cocinar la casa, se ha dejar barbacoa o que, sí que estás, es un pelín nervioso porque... bueno, no sabéis si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal Imagínate que llegas a algún sitio nuevo, a ver como que se hay aquí, sin parar y ven, sin parar y mal. Pues es que antes de entrar a trabajar es un periodo de digamos que se ensina lo que tienes que hacer. Entonces no hay tan... tan... Medo, medo... Medo mismo que te sacó, de que es de quemar. No me gustaría quemarme ahora ni tal, pero... Medo, medo no. ¿Qué pasa? Nosotros estamos equipados de una manera que nos podemos enfrentar. Yo así que mostré en camiseta no podría ir. Pero con los trajes que tenemos, los trajes evitan que te quemes. Es un material que es inifugo, que no arde. Esa es la pregunta. Entonces no tenemos miedo por eso, porque estamos preparados. Y lo que decía él, en un periodo de formación, pues te aprenden a cómo tienes que apagar el incendio, cuándo te vas a acercar el incendio... Sobre todo, lo más importante es lo que no debes hacer. No lo que debes hacer. Porque vosotros sabéis lo que hay que hacer cuando... Si en alguna de vuestras casas pasa algo y hay un fuego que se descontrola, qué tenéis que hacer, ¿sabéis? No, 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 no. A ver, ¿a qué número de teléfono hay que llamar? Uno, uno, dos, uno... Y a todos, y a todos. Y luego... Y a nuestra casa. Si se puede. Si se puede. Si se puede. A ver, ¿quién vive aquí en un piso? ¿Quién vive aquí en un piso? ¿Quién vive aquí en un piso? Bueno, pues... Os que viven en un piso... Os que viven en un piso, eso dice de casa, en principio no debería ser así. Eh... Imagínate que... Es el caso de vuestros padres también. Sí. O incendio en la casa del vecino. Estamos aquí en la parte de nuestra casa del vecino. Eh... A mayor... A mayor parte de la gente que tenemos que rescatar de un incendio, no es porque el incendio se sanen a su casa, sino porque no es un edificio, salen por el hueco de escalera, que le montan abajo, y como dijo nuestro compañero, el incendio no se ve nada. No se ve nada. El incendio no se con las películas. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Como si fuera de ese así. Imagínate, vais a la escalera del teu edificio, que es un cuarto un poquito andar, y vais a la así, pues que te caes con la escalera, que no respiras bien... Eso que... A mayor parte de la gente que tengo un incendio, entón, se lo incendian a casa del vecino, cerramos la puerta, cerramos la ventana, avisamos los bombeiros, los vines van a llegar en 10 minutos, 15 minutos, como 8, tranquilamente, se nos sacaran en él es cuando pueda. No va a tener ningún peligro. Pero si saímos, si saímos, entonces podemos caer con las escaleras, podemos perdernos, podemos... Si estamos en una casa, si estamos en una casa, como si nos ven a nuestra casa, estamos en el primer andar, o sea, en la parte de abajo, pues si, oye, y andamos a cerrar todas las puertas, vos avisarás a vosos pais, los pequeños ainda, entonces no vamos a... Pero vais a cerrar todas las puertas, estar tranquilos, salir despacito, sin... seguimos, avisamos, o los bombeiros, o el vecino, o por supuesto, que no buscas a vosos pais, sin problema ningún. Pero eso de... que viven en un piso, que esto también pasa a vosos pais, en un pase de asiento mayor, que todo el mundo cree que... hay que... hay incendio en el edificio, hay que salir corriendo, o eso, a medida de partidas veces, complica muchísimo, muchísimo, muchísimo... normalmente, las escaleras de los edificios, son como una chimenea, pues si el incendio está abajo, el humo busca salir, siempre. Entonces, sale por encima las escaleras, y si bajas, el humo no se puede respirar los incendios, te mata. Normalmente, en los incendios, la gente muere, asfixiada por respirar el humo, no quemada. Es muy claro que mueren quemados. Entonces, lo que tienes que hacer, imagínate que... está abriendo la... 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 Y hay unas escaleras. Pues lo que hacemos, cerramos la puerta y esperamos a que la otra haga para buscar. Si puedes poner algo por la... por la... por aquí abajo, si no sale el humo, mejor. Y si os cuadras, dentro de esta habitación, siempre agachados, porque el humo, sube y va bajando, 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 entonces, si está aquí el humo, y yo estoy aquí, está de aquí para arriba, pues respiro humo. Si me agacho, estoy de bajo de él, ya yo sigo. ¿No? Y puedo respirar. Pero normalmente, tenéis que quedaros en una habitación cerrado. Cerrar ventanas y puertas, siempre. y os quedáis calma que os van a buscar, a no ser que están viendo la propia habitación, entonces escápate. Os quedáis por aquí porque el fuego está ahí, entonces el peligro está aquí. Pues yo, en mi caso, Ponte Calderas, por ahí. Nuestro parque abarca mucha extensión, demasiada extensión, quizás. Nosotros no solo estamos aquí en Morrazo Alcán casi un huevo. Nosotros vamos a Marín, vamos a Viragoa, vamos a Alcalde, a Ponte Calderas. Tardamos en un sitio que ya estábamos casi una hora de llegar. Que no debería ser así, pero bueno, casi. Yo, cuando yo fui a Arama, a Arama que estaba, bueno, no es Arama, pero... Yo tampoco sabía que estaba en Arama, o sea que está muy longe... Si, la verdad es que fue Arama o Asneves. Hoy en día podemos ir a casi cualquier sitio de Ponte Calderas. Ponte Calderas o provincia. Eso es lo que podemos ir a... A Arama que así. Ponte Calderas o provincia de Ponte Calderas. Si hay un incendio en una isla también vales. Si es una isla, nosotros no tenemos barcos, en nuestro caso. Hay otro parque de bombeos que tiene un barquito. Irían allí. Pero bueno, para eso ese tipo de incendio muchas veces pasa el aumento marítimo. Van con los barcos y irían ellos, se apagaron. Pero bueno, no... Los camiones no flotan, entonces... No podemos, sin problema. Por ahora no flotan, ¿eh? Eso se inventan. Que nosotros sin camiones no hacemos nada. Los bomberos sin vehículos no somos nadie. Y sin equipamiento. Un autobús, pues, que se podía ir por el agua. ¿No es eso tú? Sí, las monedas. Pues vamos a tener que inventarlo con los bomberos también. Eso se sabe de todo. Está bien. ¿Calla ferramenta o máquina que más se sabe? Yo creo que las mangueras. Las mangueras, sí. Como lo que son más... A ver más son incendios, pues mangueras. Con todo lo que las mangueras llevan. Las mangueras no son mangueras de vuestra finca. Son mangueras especiales. No se queman. Tienen un material específico. Y alante llevan una especie de lanza con la que abrimos. Cerramos que hace diferentes efectos. Los efectos son... Te manda el agua así, digamos, en un chorro. Te la abre así de un... Como si fuera una persona. Hace diferentes cosas esa lanza. Por decir, es mágica. Y luego pues tenemos mangueras de diferentes tamaños. Y tenemos que... Que unirlas de diferentes tamaños. De diferentes mangueras, pues tenemos diferentes utensilios para los miembros, digamos. Yo creo que lo que más utilizamos es el flash. ¿No? El tipo herramienta. Pues el flash del bombero también. Es lo que más utilizamos. Porque siempre que salimos nos llevamos. Ya, ¿no? ¿Qué es un ruido? ¿Qué es el ruido? Es el ruido? La cámara técnica que me remola. La cámara térmica... Pues... No hay que ver si hay Samsung y... En el ruido? Lo que explicaba antes. Que la cámara es el que mide. Que se ve temperaturas. Solo se ve temperaturas. ¿Alguna vez intentamos ayudar a alguien en dichas que vos estabas en peligro? Yo sí. Siempre hay que tener respeto a estas situaciones que alguien está en peligro. Hay que tenerle respeto y o miedo. Miedo no, porque como vosotros estudiamos desde pequeños, o no tan pequeños, para afrontar estas situaciones. Y no es tenerle miedo porque sabemos lo que el fuego, lo que diferentes cosas nos pueden hacer. Hay que tener respeto y no meter la mano en el suelo para quemarme, obviamente. Por eso, yo voy por donde tengo que ir, pues, como me enseñaron. Y miedo no tienes que tener, pero sí un respeto... Sí, respeto. Porque nunca sabemos dónde nos metemos. Muchas veces, a lo mejor, entramos en un sitio y no sabes si te va a colapsar la estructura, si se va a caer. Yo, en mi caso, una vez, en un incendio grande, un incendio como una fábrica, no sé si sabréis... ¿Cómo se llama? ¿Almí? 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 No, no, no. Está ahí un camí. Bueno, pues, había un señor que estaba ardiendo toda la fábrica, ¿no? Todo, todo, todo. Y había un señor que quería sacar el camión. Un encargado de ahí, quería sacar el camión. Y yo lo echaba para afuera, lo echaba para... Me esquiste de él y se quería meter dentro. Lo fui a sacar, lo traje para atrás y a los cinco segundos se cayó toda la estructura. O sea, yo, por cinco segundos estoy aquí. Yo de tu compañero. Gracias, estaba en los sitios, ¿no? Pues, imaginaros, os dais que tuve miedo. Casi, casi me muero por tu pato, señor. Y, pues, eso, que tenemos bastante respeto. Hay que entrar en los incendios, o entrar en... O, bueno, rescate en la cultura, porque tenemos que bajar con las cuerdas y tal. Miedo no tenemos, pero tenemos respeto. Hay que tener respeto para todo. Para no meter la pata. Por lo menos, muchas veces, si me quemo la pata, o nos podemos morir nosotros, o se puede. Y, por lo menos, mueren la gente que rescatamos. Acércate. Morir, pues, falta ni esta. ¿Tú qué? No respondes nada a la pregunta. No, bueno, como compañeros. Hay algo que... Entre los grandes asesinos de ahí hay gente en tu lugar y tal, pues sí que, algo vez sí que... Sí que pasas un poco de... Miedo. Pero, bueno, de respeto a... A situación, pero... No, eso. Eh... No, recuerdo, sí. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que cuidar, como en todos. Cuando a ti vais... Les avisa que le quedan cinco minutos para trabajar. Pero va a pasar un poco... Un poco grande. Pues... Hay respeto, por eso. Me han quedado cinco minutos. ¿Quieres mucho? ¿Quieres cuánto queda? No, yo ya he acabado. ¡Venga! 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 El material este... Es un material equifúo. Que no guarde. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a decir muy sencillamente. Como que se lo voy a explicar ahí. Este traje tiene como muchas capas. Dentro del... Dentro del... Entonces las capas hacen que no pase el calor para dentro. Ni se queme. Pero bueno, hasta cierto punto. O sea, hasta cierto punto. Que nosotros podemos aguantar más temperatura que estando con una ropa normal. Pero hay... Hay momentos que no te cuesta dentro del fuego mucho tiempo. O sea, es un tiempo limitado. Pero bueno, te protege el fuego. Te protege esto. Te protege el casco también. Lleva esto. ¿Sabes para qué es esto? Esto cuando hay unos incendios, echamos agua. El humo que os dije, quema mucho, mucho, mucho. Y el agua que baja las gotas, está hirviendo. Si no lleváramos esto aquí atrás, la nuca... Pues nos quemaría las gotas de aquí por dentro. Nos quemaría. Entonces llevamos esto. Y bueno, eh... Después está la máscara también. Que se engancha ahí. Llevamos unas botellas. ¿Nunca viste a los bomberos con unas botellas detrás? Pues en esas botellas llevamos aire. Aire, aire. Sí, no, no. Aire. Llevamos sobre 20 minutos de aire. Pues en esos 20 minutos respiramos con eso. Entonces podemos estar dentro de una zona de uno respirando el aire de la botella. Entonces lo ponemos aquí. Lo enganchamos al casco. Y lo ponemos aquí enganchado. Un pulmo. Se llama pulmo. Y respiramos ahí. Nuestro traje es como una cebolla. Son diferentes capas. Unas de protege de la temperatura. El otro del agua hirviendo. El otro de que no sude. Bueno, diferentes capas. Ya veis que es muy gordo. Si lo veis pesa mucho. ¿Quieres cogerlo? Es para mí. Puedo coger yo o perdió. Esperad. Primero asomamos las preguntas y luego le tocáis. ¿Quieres que pantalón? ¿Lo ves? El pantalón es igual. Es igual. Capas, capas, capas. Capas, capas. ¿Sabes para qué llevas la rodillera? Por eso somos encendios. Vamos, como os dije antes, abajo. Siempre vamos abajo para poder ver algo. Si se puede ver algo, se ve de abajo. Entonces vamos a arrastrarlo enseguida. Por el suelo. Porque ahí ya sabéis que todos los pantalones que tenemos son distintos. Son pantalones de parque. También le damos rodillas a un pantalón de parque. Por eso lo hago. El pantalón que le damos lo para solamente. Esto tengo un refuerzo. Me acuerdo de aquí. Y de aquí. Porque vamos siempre de rodillas. Vamos siempre de rodillas. Vamos así. De rodillas y vamos así. Y en parejas de dos siempre. Nosotros siempre vamos dos. Si uno tiene un problema, pues otra va a salir. Y nuestras experiencias siempre son las paredes y la manguera. Nosotros nunca soltamos la manguera. La manguera se nos lleva fuera. Si entramos con la manguera, salimos con la manguera. Si la perdemos, mal asunto. Bueno, ¿algo más? Adiós. 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 Aquí la toca. ¿Sabes si salgo una vez en otro sitio? Pues la verdad es que a mí me costó bastante entrar. Estuve seis años supositando. Y en ese tiempo pues trabajé en las cosas. No solo de lumbelas. No solo de lumbelas. Porque ciclista en una época. Trabajé en Citroën. En una fábrica montando coches. No, ni con mi padre. Mi padre también estaba. Y no estuve la suerte. Ya probé la posición y estaba. Pero bueno, sí que pensé en las profesiones. ¿Cuánto vos? Yo trabajé con 26 marcianos. Yo trabajé en la construcción. Trabajé en el sector marcial. Trabajé en... Bueno. Yo soy un revista en la playa. Trabajé en la ciudad. Trabajé en la ciudad. Muy orgulloso. Un revista en la playa. Trabajos diversos para... A lo mejor sabes que aquí no me entras pues tienes que buscarse otro bus. Pero bueno, si yo pensaba antes... Pues que sería. No, no. Si yo como era antes, quería ser profe. Profe de finarse. No me lo imaginaba. No me lo imaginaba. A ver, ¿a ver? ¿Trabajé? ¿Trabajé para vos equipos? ¿De bombeiros? Claro, no es el equipo. De bombeiros. Depende de su nombre. Un nombre tipo... Un apodo. ¿Equipo dices al...? Los que estáis en el parking. En la dotación tengo algún número. Pero no me así tipo... Charly... No, no. Los bombeiros están en el motor. Los carros rotamos. Yo no siempre estoy en el motor. Cada... Cada guardia cambia el motor. No siempre estoy con la gente. Pues una guardia con ellos. Otra guardia con otros. Pero con las bombeiras el equipo de bombeiros está... Es el... Es el... Es el... Es el... Los compañeros que son bombeiros. O sea, como vos. Pues no sé, tienes otros profesores. Profesores de... Profesores de... Profesores de... Profesores de... No es igual. Los que somos alumnos siempre somos bombeiros. Pero... Pero... Cabo... O Cabo... Igual lo que dicen es... Nosotros cuando entramos a trabajar... Para resumirlo... Él se llama J. Cuando... Hablamos por la emisora... Él se llama J. Para resumirlo... Mi... 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 imagínate que hay dos Davids, o dos Ramones, en el caso, hay dos Ramones en el parque. Entonces imagínate que hay que hablar con él, y él es David también, bueno, es un David de los dos. Entonces aquí, J para Rubén, para David, me contestan los dos. Entonces no sabemos cuál te hago, entonces cada día, pues uno es B1, uno es Bt... ¿Hablas que estás hablando por un emisora? ¿Por un walkie-talkie? A veces que si hay cuatro walkie-talkies y todo el mundo ha hablado al mismo tiempo, no nos entendemos, pero nada. Imagínate, imagínate, con esto he puesto en la cara, así que sabes dormir y después de estar duro, pues nos hablamos igual. Espirando así, imagínate, queriendo hablar con todo, con David, nos entendemos. Bueno, aquí tenemos una parte de nuestro trajeo, el aparato que llevamos es ambiente craneal. Entonces cuando hablamos, esto va aquí en el casco, ponemos el casco, y va aquí pisándolo en la cabeza, y con la vibración del cerebro, de la cabeza cuando hablo, pues hace mandar mi voz a la emisora. Es un poco complicado. Yo voy a tener un micrófono para que hablas, pues es eso, que leo aquí públicamente, y transmite mi voz a la emisora. Digamos que el micrófono no va. Si, para resumirlo. Si, para resumirlo. Los que salen viendo un bello ojalá, empiezan a estar hablando esto, porque no tiene ni micrófono ni nada. En cambio tengo rollo aquí arriba. Está hasta loco que no está hablando. Y en cambio, estaba citando compañeros. Tocando aquí, tocaba aquí con este botón. Lo tenemos así, tocamos aquí, entonces el micrófono este, pues activa así. Gracias por la voz de mi cita, en nombre de las clases de la mujer que se presenta. ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!